Francia y Reino Unido también resultaron afectados por la crisis de huevos contaminados por fipronil, una molécula utilizada para erradicar el ácaro rojo en las gallinas. Según la Autoridad de Seguridad Alimenticia Británica, el número de huevos es muy limitado y el riesgo para la salud pública es muy débil. El escándalo inició la semana pasada al detectar huevos provenientes de Holanda que superaban los niveles permitidos de insecticidas según la reglamentación europea. Se bloquearon 180 granjas en el país y se ordenaron retiradas masivas del producto. Según la Organización Agrícola Holandesa, ya se sacrificó a unas 300.000 gallinas contaminadas. En grandes cantidades, el fipronil es considerado como moderadamente tóxico para los humanos por la Organización Mundial de la Salud y está estrictamente prohibido en los animales destinados a consumo humano. En Alemania, Suiza y Suecia ya se retiraron millones de huevos procedentes de Holanda.